Amigos, fui a darle un estimado a una persona y le pregunté, ¿es la primera vez que pide servicio de yarda? Y ella me contestó, no, ya una compañía me estaba dando servicios. Y yo le pregunté, ¿hay alguna razón por qué ya no le hacen su yarda? Y ella me contestó, es que lo hacían muy rápido. ¿Y cuánto es muy rápido? ¿Cómo en cuánto tiempo? Y ella me contestó, como en 15 minutos. ¿Y cuántas personas venían? Le pregunté. Y dijo, como tres personas. Entonces yo le dije, en realidad no lo hicieron en 15 minutos, lo hicieron en 45 minutos, porque iban tres personas. Y me dijo, guau, no lo había pensado así.